Muy buenos días a todos los notarios aquí presentes, funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro, de la DIAN y demás entidades del Estado. Un saludo especial a los integrantes de la Mesa y muchísimas gracias por invitar a la Fiscalía a participar en este Congreso Nacional del Notariado Colombiano. En las últimas décadas, las autoridades colombianas han hecho esfuerzos significativos en la lucha contra la criminalidad organizada, buena parte de los cuales han sido muy exitosos. Se ha logrado desarticular grandes carteles del narcotráfico y han sido neutralizadas las cabezas visibles de organizaciones criminales influyentes, desde los mencionados carteles hasta poderosas bandas delincuenciales. Pero en el momento actual estamos en presencia, señores notarios, de un nuevo ciclo de la criminalidad. Las organizaciones criminales, por su tamaño y área de influencia territorial, actualmente presentes en distintas zonas del país, han sido clasificadas en tres tipos. Organizaciones tipo A, que ocupan más del territorio de un departamento. Organizaciones tipo A, con presencia en varios municipios. Y organizaciones tipo C, cuya operación se circunscribe a barrios o sectores en municipios y ciudades. Pero además, tenemos las nacientes disidencias de las FARC. Y el ELN, que se expande en zonas abandonadas por este. A partir de esta caracterización de las organizaciones criminales, la Fiscalía se ha encargado de la judicialización de dichas estructuras. Metodología que ha arrojado como resultado la captura efectiva de más de 11.000 miembros solo de estructuras tipo A y B, un número sin precedentes en la lucha contra los grupos criminales. Sin embargo, los grupos criminales están ahí intactos. Capturamos a sus miembros y estos miembros son como piezas fungibles que se reemplazan. Por lo anterior, podría decirse que las autoridades han logrado contener, de alguna manera, el poder económico, político y territorial de múltiples organizaciones que cuentan con cuantiosos recursos económicos, una gran capacidad de captura y cooptación de Estado a nivel territorial, que es generadora, además, de violencia y de inseguridad. No obstante, los resultados hasta ahora alcanzados, evidentemente, son insuficientes. No se ha logrado afectar de manera concluyente y contundente los flujos de bienes y servicios ilegales, particularmente los derivados del tráfico de estupefacientes, del contrabando, de la minería ilegal, del tráfico de armas, del tráfico de personas. También persisten las estructuras ilegales que han ido tomando formas diferentes para adaptarse a las estrategias de persecución policial y judicial. De igual manera, han florecido negocios ilegales muy rentables, como el de la minería criminal, que el día de hoy da más rendimientos, produce más rendimientos que el propio narcotráfico. Y es un combustible por excelencia para el funcionamiento de las organizaciones criminales. En general, estas organizaciones han aprendido y mutado a estructuras más difusas y difíciles de identificar, cuya operatividad cada día más compleja requiere un conjunto de estrategias de intervención que, además de su desarticulación mediante la persecución de las cabecillas y la captura de sus integrantes, permita principalmente neutralizar su actividad económica. En otras palabras, los ejercicios de caracterización de estos modelos delictivos han identificado que estas estructuras dividen y especializan sus funciones y crean modelos de flujo de capital de arquitectura compleja para satisfacer no sólo su ánimo de lucro, sino además robustecer su capacidad de perpetración de múltiples conductas delictivas. Han sabido adaptarse ellas para evitar la acción represiva del Estado, mientras que las autoridades no han actuado con la misma flexibilidad y agilidad. A veces las autoridades combaten el crimen organizado, ¿quién lo pensaría actuando desorganizadamente? Lo anterior requiere que el enfoque metodológico de las investigaciones comprenda la gran criminalidad como inmersa en una dinámica de mercado, lo cual exige a las autoridades un mayor esfuerzo para su desarticulación e impone la implementación de estándares de control, prevención, análisis y especialización mucho más altos. En este sentido, debemos admitir que el Estado colombiano ha obtenido resultados escasos en la identificación y persecución de los bienes fruto de actividades ilícitas. Sin embargo, recientemente hemos logrado algunos resultados, por ejemplo, contra la oficina de Envigado, el Clan del Golfo, los Rastrojos y aún las FARC. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Extinción de Dominio, en 2016, repito, les afectó más de 2.000 bienes por un valor cercano a los 2 billones de pesos. Los desafíos que enfrenta la Fiscalía tienen una especial connotación en el escenario de posconflicto, por los vacíos de poder que está dejando el repliegue de las FARC en algunas zonas, están siendo aprovechados, entre otras organizaciones, por el Clan del Golfo, el ELN, los Pelusos y los Puntilleros. Además, algunas regiones del país están bajo un control relativamente consolidado de organizaciones criminales, en donde existe una presencia sólida y afianzada de estos grupos sobre el comportamiento criminal e incluso sobre las relaciones sociales no delictivas. Este fenómeno de consolidación se caracteriza a veces por una repartición regulada y relativamente pacífica de mercados ilegales o de distintas partes del negocio ilícito. Se fijan fronteras en zonas, se distribuyen los términos del negocio. Este panorama ha impulsado a que la actual administración del ente acusador se haya propuesto no sólo perseguir y judicializar a los cabecillas de las grandes organizaciones criminales, sino también y principalmente perseguir el dinero derivado de las actividades ilícitas. Follow the money es la consigna. El ambicioso plan que se ha trazado a la Fiscalía en el direccionamiento estratégico 2016-2020 tiene como primero de sus objetivos impactar de forma contundente el crimen organizado. Y para ello, uno de sus principales frentes de trabajo es el fortalecimiento en la persecución de los bienes, rentas y mercados ilícitos. Un gran paso en esa dirección ha sido precisamente la reciente reestructuración de la Fiscalía en la cual se disponen recursos de manera más especializada para la persecución de la criminalidad organizada y las finanzas criminales. Se crean tres delegadas. Una para la seguridad ciudadana, que se ocupa principalmente de los delitos que afectan a la comunidad. Otra para perseguir a las organizaciones criminales. Y una tercera para persecución de las finanzas criminales, que tiene a su cargo las direcciones de extinción de dominio, lavado de activos y una policía especializada en la investigación económica y financiera. Esto refleja una distribución coherente con las metas de la Fiscalía, las necesidades ciudadanas de justicia y los fenómenos criminales que afectan al país y que requieren la mayor atención de parte de las autoridades. También significa una asignación del talento humano especializado de recursos económicos y tecnológicos sin precedentes en nuestro país para la persecución de los dineros producto del delito. Igualmente impulsa la utilización de técnicas especiales de investigación, como agentes encubiertos, entregas vigiladas, a través de policías judiciales especializadas y un mejor aprovechamiento de las herramientas y de la capacidad de recolección, procesamiento de datos y análisis de información para apoyar las investigaciones. Se trata entonces de una reingeniería de cara a la dinámica de la criminalidad actual que busca aumentar los costos para los delincuentes y hacer del delito un camino menos rentable. Dentro de las estrategias evidentemente necesarias en el nuevo enfoque de la persecución a las organizaciones criminales, quiero mencionar particularmente las denominadas investigaciones espejo, tanto en materia de lavado de activos como de extinción del derecho de dominio. Hemos dispuesto a la necesidad de abordar integralmente la investigación del hecho delictivo y sus productos, es decir, entender la criminalidad como inmersa en una dinámica de mercado. Para ello, con el apoyo de las policías judiciales especializadas y producto de la articulación entre las direcciones especializadas, estamos trabajando en una investigación paralela a la penal que se encamina a perseguir los recursos derivados de la actividad ilícita. De este modo, la Fiscalía pretende cortar los focos reproductores del delito. Si el negocio ya no resulta rentable para los delincuentes, habremos cerrado una puerta a la incubación de otro tipo de afectaciones a la seguridad pública, al orden económico y social y a la seguridad ciudadana. En este panorama, la Fiscalía está fortaleciendo su capacidad investigativa y de análisis para ampliar el espectro de lavado de activos, que normalmente está atado al narcotráfico, y se está explotando su potencial frente a otro tipo de conductas que hacen parte del portafolio criminal de las organizaciones criminales, como el contrabando, la trata de personas y el tráfico de migrantes. Actualmente, cursa un proyecto de ley de iniciativa gubernamental en el que se incluye como delito subyacente de lavado de activos la minería ilegal. Múltiples instrumentos internacionales ratificados por Colombia, como la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción o el Protocolo de Naciones Unidas contra el Tráfico de Migrantes, incluyen compromisos de perseguir activamente el lavado de activos provenientes de esos delitos. Y la Fiscalía, con todas sus herramientas, está empeñada en su cumplimiento. Por otra parte, se ha tratado de mejorar la efectividad y la eficacia de las herramientas sustanciales y procedimentales para la persecución de los bienes producto de actividades ilícitas y luchar contra el lavado de activos. Muestra de ello son las diferentes propuestas en las que ha trabajado la entidad. Por ejemplo, la recién sancionada Ley 1849 de 2007, por la cual se modifica el Código de Extinción de Dominio. Se abrevia su procedimiento, se establecen mecanismos de colaboración eficaz con la justicia en casos de extinción de dominio. Y se generan unas nuevas herramientas de gestión de los bienes objeto de extinción de dominio que han sido afectados por medida cautelar, estableciéndose como regla general la enajenación temprana de esos bienes. También viene trabajando la Fiscalía en otros proyectos. Ejemplo de ello es la propuesta legislativa que el 20 de julio pasado se presentó en el Congreso de la República en materia anticorrupción. Allí, con algunas de las propuestas incluidas, se pretende reforzar la capacidad de respuesta punitiva contra conductas como el testaferrato, cuando se relacione con bienes, productos de delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado. El favorecimiento cuando está relacionado con el lavado de activos o el testaferrato. Hay una norma muy importante y es la que establece el deber de abogados, contadores, revisores fiscales, jefes de oficinas de control interno de hacer reportes a la UIAF sobre operaciones inusuales o sospechosas de corrupción. Tema que debe ser reglamentado en un periodo de seis meses por el Ministerio de Justicia del Derecho. Y la relevancia de esto es que la omisión de esos reportes tiene una trascendencia penal porque se consagra allí en este estatuto un tipo penal específico sobre la materia. Adicionalmente, destacamos una importante iniciativa de la Dirección contra el Lavado de Activos que involucra un ejercicio de recapitulación de experiencias y buenas prácticas en la lucha contra el lavado de activos para generar unos protocolos de investigación de este ilícito. En la misma línea, se viene trabajando con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la generación de capacitación especializada para nuestros funcionarios en esta materia. Ahora bien, la política pública anti-lavado de activos y contra la financiación del terrorismo que fue diseñada por la Comisión de Coordinación Interinstitucional contra el Lavado de Activos prevé la coordinación de todas las entidades del Estado involucradas en la lucha contra estos fenómenos delictivos con el objeto de contar con un sistema único, coordinado, dinámico y efectivo para la prevención, detección, investigación y juzgamiento del lavado de activos y la financiación del terrorismo con las herramientas necesarias para identificar y valorar adecuadamente las amenazas y los riesgos del lavado de activos y la financiación del terrorismo, los medios para mitigarlos y perfeccionar las medidas normativas que enmarcan estos delitos con el fin de proporcionar a las entidades responsables de esta lucha las capacidades e interacciones requeridas para obtener los resultados efectivos que protejan a la economía y a la sociedad. El papel de la Superintendencia de Notariado y de todos los notarios en esta materia tiene una importancia y una sensibilidad superlativa. la legitimidad, validez y autenticidad que concede la fe pública sobre los actos de los otorgantes son constantemente asediadas por quienes buscan adquirir, legalizar o encubrir o dar apariencia de legalidad a los bienes producto de actividades ilícitas y es por ello por lo que la actividad de los notarios debe ajustarse a sistemas de regulación y supervisión tal como lo establece el Grupo de Acción Financiera Internacional dentro de sus 40 recomendaciones. La identificación del riesgo de lavado de activos y el reporte oportuno que derivan del servicio público del notariado son elemento esencial en el sistema integral de prevención y control del riesgo de lavado de activos. La financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. en el tema en el cual debemos mejorar siempre nuestra coordinación y flujo adecuado de información. Quiero decirles que la Fiscalía y la Superintendencia de Notariado y Registro vienen trabajando de manera coordinada en el marco de un convenio de colaboración mutua celebrado en 2015 y de otro suscrito en este año que permite el acceso de los fiscales vía web al sistema de información registral. Herramienta que sin duda va a facilitar la investigación de los casos en los cuales haya que acudir a obtener información que allí obre. Agradezco finalmente a la Superintendencia de Notariado y Registro a los notarios del país aquí presentes y por supuesto a la UIAF por su invaluable apoyo y reitero el compromiso de la Fiscalía en la efectiva investigación y judicialización del delito de lavado de activos. los invito a que sigamos fortaleciendo nuestros canales de comunicación y mejorando el intercambio de información para que seamos ejemplo en el cumplimiento de nuestras obligaciones como Estado frente a la comunidad internacional en la lucha contra las economías ilícitas. Muchas gracias. Buenos días mi nombre es Héctor Iván Tobón Ramírez notario 18 de Medellín yo tengo una inquietud con relación al lavado de activos y una señal de alerta que se pudiera presentar en casos específicos y es con relación a los acuerdos de paz si un miembro del secretariado general de las FARC o un guerrillero raso se arrima o se acerca a una notaría cual fuere en el país a adelantar una transacción o a otorgar un instrumento dígase el acto es una compra de un inmueble de 300 400 600 millones de pesos o más en este momento yo le pregunto a la Fiscalía General de la Nación y le pregunto a la DIAN y a los panelistas eso es una señal de alerta eso hay que reportarlo ellos son intocables en este momento que están en un proceso de implementación de los acuerdos o eso es materia de la cual nosotros nos debemos sustraer porque hace parte de la justicia especial que se ha creado para ellos a mí me inquieta me asalta en este momento la duda y yo sí quisiera que la absolviéramos porque muy seguramente se van a presentar algunos casos muchas gracias muchas gracias mucho gusto Bernardo Vallejo notario 18 de Cali la inquietud mía versa sobre la obligatoriedad que tenemos nosotros en la constitución de sociedades cuando consideramos sospechosas a las personas que están conformándola porque el gobierno no ha metido en cintura a las SAS que las constituyen por documentos privados y las cámaras de comercio que son quienes registran ese tipo de sociedades no tienen la obligación legal de reportar a la UIAF porque para uno sí para otro no esa es la simple inquietud damos respuesta entonces a estas dos inquietudes presentadas por nuestros asistentes en relación con la primera pregunta usted entenderá que es un tema muy sensible sobre este tema se ha pronunciado el fiscal en términos generales asumiendo una posición frente a la persecución de los bienes de las FARC no quisiera yo asumir una postura como funcionario de la fiscalía de manera insular lo que sí quiero decirle es que los notarios como ya lo manifesté en mi presentación tienen unos deberes el cumplimiento de las recomendaciones de GAFI la prevención de lavado de activos de manera que si de acuerdo con los criterios que se señalan en esas recomendaciones ustedes detectan una operación con características de inusual sospechosa o se trata de una operación que presuntamente proviene de actividades ilícitas o tiene sustento en ellas eso debe reportarlas a la UIAF la UIAF ya de acuerdo con sus estándares hará la evaluación pertinente ¿qué da? antepancias 22 23 24 23 23 20